Un montón de gente hace VFX y tenemos... ¿What? Efectos especiales profesionales por 9 euros Y necesitamos sí o sí motion design Así que... LOL He visto últimamente que muchos youtubers empiezan el vídeo sentándose Y yo no iba a ser menos Pero bueno, ¿qué pasa, socio? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo puedes empezar a hacer dinero Editando efectos, editando vídeos, retocando fotografías Y lo más importante, cómo empezar a hacerlo desde ya Desde que termine de ver este vídeo Os cuento un poco sobre esto Hace un par de días me contactó la empresa Fiverr Un momentico, un momentico Que por lo visto se pronuncia Fiverr, no Fiverr Fiverr ¿Qué le voy a hacer si es que soy de Almería? Volvemos al vídeo Fiverr Que para quien no conozca de qué va esta empresa lo explico muy rápidamente Es básicamente una plataforma en la cual tú puedes ofrecer un servicio Como la vida real, básicamente Si tú, por ejemplo, haces efectos especiales Subes a esta plataforma tu servicio Dices, hola, me llamo Pablo, hago efectos especiales Estos son los trabajos que he hecho hasta ahora Y esto es lo que cobro Y si una persona está haciendo su cortometraje Y resulta que necesita efectos especiales Se mete en esta página y dice A ver, ¿quién me puede hacer los efectos? Oh, sí, este hermoso chaval Ese Y esta plataforma lo que sirve es como unión de estas dos partes El que ofrece el servicio y el que paga Tú te llevas un dinerito Y la otra persona pues lleva un pedazo de efecto Bueno, pues Fiverr me contactó Fiverr Para que formase parte de su reto El Fiverr Challenge Fiverr Que se podría escurrar un poquitín más el nombre y eso Pero bueno ¿En qué consiste este reto? Bueno, pues la idea del reto es Básicamente Encargarle a diferentes artistas Exactamente la misma tarea Que hagan exactamente lo mismo Pero se lo está encargando a gente Que lleva mucho tiempo en la industria A gente que lleva menos tiempo Gente que cobra mucho Gente que cobra menos Que los de antes Que no que cobren mucho Sino que cobran bien Y esto quizás cobran un poco más bajo Bueno, eso es otra cosa El caso es que me pareció muy buena idea Y quería formar parte de esto Y me puse mano a la obra con la idea Dije, bueno, ya que por fin Puedo encargarle un efecto Y que la haga otra persona Y desentenderme yo Pues voy a hacerme algo currado ¿Qué fue lo que decidí? Uff Decidí irme al aeropuerto de Málaga Con mi amigo Adrián Grabar un plano en la pista aterrizaje En la cual no aterrizó ningún avión Para luego Que estos artistas Integrasen un avión Que viene echando fuego Que cuando toca tierra La rueda explota El avión derrapa Hacia la izquierda Y empieza a dar trompos Mientras se levanta Toda la arena Y el avión arde en llamas Que no digo que sea un efecto imposible Pero que quizás por 30 euros Eso no te lo hace nadie Ni por 300 siquiera O sea, no, eso no Así que esa idea tuve que descartarla Porque esto es una idea Que no todos los artistas pueden hacer Y sería injusto Para los que llevan menos tiempo Y resulta que justo el día Que me di cuenta Que esto no era justo Mi amigo Jero me enseñó Este videojuego Que se llama Detroit Become Human Que ahora está súper de moda Y tal Que tiene un momento En el cual hay una animación Que me gustó mucho Cuando la vi Es un momento en el cual Se para el tiempo Y el personaje como que puede Tomar diferentes acciones Y analizar la sala Se ve como la matriz El suelo Los cuadraditos Flipante Me gustó mucho esa animación De hecho la recreé Hice un tutorial completo Para la gente de Patreon Y viendo esa animación Pensé que podría ser El efecto idóneo Para encargárselo A estos artistas de Fever Ya que cada uno Pues tiene su nivel Y este yo creo que es un efecto Que puede hacer Casi cualquiera Así que de este efecto Lo único que tuve que hacer Fue grabar Para luego encargárselo A estos artistas El plano Lo único que consiste Es un plano de GoPro en Gimbal Que va detrás mía Yo voy a entrar al coche Y de repente me quedo quieto Para que en ese momento Empiece el efecto Se vea la matriz Se pare el tiempo Se vean las decisiones Que se pueden tomar Y luego vuelta a la realidad Así que una vez grabado Este efecto Lo que vamos a hacer Va a ser entrar a Fever Y decidir Cuáles van a ser Los cuatro artistas Que editen este efecto Vamos a verlo Vale pues esta es la página Principal de Fever Y aquí es donde buscamos Que servicio Es el que queremos que nos hagan En mi caso Voy a poner VFX Buscar Y vemos que Ala Un montón de gente Hace VFX Y tenemos ¿What? Efectos especiales Profesionales Por 9 euros Vale 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 amigo 9 euros Por un segundo De vídeo Y 10 euros La hora Tiene sentido Tiene sentido Bueno pues tenemos Un montón De variedad De precios Deciros también Que esta plataforma Además del precio Que os dan Podéis adquirir Cosas más premium Por así decirlo Por más precio Vale entonces tenemos Un poco de gancho aquí De efectos por 4 dólares Pero luego realmente No incluye muchas cosas Por lo tanto Tenemos que pagar El premium Pero bueno No está nada mal 93 euros Vale voy a ver Este se llama Tocimus Vale este dice Voy a crear Stunning CGI CGI increíble Y efectos Y postproducción Para ti Incluye Composición 3D Importante Motion graphics Y todo eso Por 93 euros Perfecto Tenemos aquí Su reel De alguno De sus trabajos Ok Oye pues nada mal Vale pues Tocimus Vas a ser El primero Luego tenemos aquí Uno que es Pro de Fiverr O sea que este Tiene que llevar La tira de tiempo Y vamos a ver Su reel Ala chaval Ostras Ostras Este me mola Este me mola Y aquí el pack básico Incluye 10 segundos Eh Ah No incluye motion design Ni made painting Y también tenemos Lo de las capas Vale en este caso Eh No vamos a tirar Ni del básico Ni del estándar Porque no van a ser Entre 3 y 10 capas Ni de coña El efecto Y necesitamos Si o si Motion design Así que Vamos a tener que tirar Del premium Lol Pero bueno Va a estar guay Para luego compararlo Encima Z production Es Fiverr pro Por lo tanto Calidad Garantizada Por este precio También te digo Pero bueno Es lo que valen Los efectos Realmente Luego tenemos A Israel Sotek Que dice Haré Efectos profesionales Para ti Y tu película Es la C3D Esto nos viene bien Nos viene muy bien Vale en el básico No incluye 5 segundos Lo cual no es suficiente Aquí en el estándar Tenemos 15 segundos Motion design Y motion tracking Suficiente Así que Israel Sotek Vamos a pagarte 98 euritos He estado viendo también A este otro Fiverr Pro verificado Que dice Voy a crear Efectos para Tu película Y juego Por lo tanto Si él está especializado En juegos Esto puede ser Una pasada Y nos puede venir Muy bien Ah pero no Incluye motion tracking En el básico Vamos a ver El estándar Aquí si Mira te indica Con que trabajan Es de 3D Usa Maya Y V-Ray Por lo tanto El maneja Y de 2D Y de 2D After Effects Nuke Ok 327 euros Para ti Bueno pues estos son Los 4 artistas Con los que vamos A trabajar Este efecto Y le voy a enviar A los 4 exactamente Lo mismo El mismo mensaje El mismo plano Y espero de los 4 Que me hagan el efecto Lo más cercano Al videojuego Les voy a mandar también La referencia Obviamente Y ya está Voy a contactar con ellos Y solo toca Esperar Esperar a que hagan Los efectos Que eso lleva tiempo Pero bueno Bueno pues Ya tenemos El resultado final De estos 4 artistas Y vamos a ver Lo que ha creado Cada uno de ellos En base al mensaje Que le escribí Y la referencia Le he ordenado De menor precio A mayor Y vamos a reaccionar Vamos a ver Como lo ha hecho este Este es el más barato Vale 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 No está mal No está mal A ver A ver Vale Curioso Aquí veo Que ha hecho Una especie De máscara Vertical Y solo hay Solo está la cuadrícula Como en la parte De la derecha Y la animación Empieza del tirón Veo que avanza Un poquitín Esos cuadraditos Pero no Os voy a enseñar La referencia Otra vez Esta es la referencia Vale Avanzan Estos cuadraditos Y según avanzan Se va creando El grid O la cuadrícula En el aire Pero lo primero Que aparece Es los cuadraditos Avanzando No aparece La cuadrícula Del tirón A ver Realmente No está mal El traqueo Por lo general Funciona Quizá no está Perfecto Pero el traqueo Funciona Lo que me raya Es que termina La cuadrícula Aquí en la nada Pero bueno No está mal Está la animación De las cuadrículas Pero está Tan Tan suave Pero bueno A él más barato Tampoco O sea que esperábamos Vale El siguiente Lo ha hecho Israel Por 5 dólares 5 dólares Más Y este Ha sido Su resultado Veo que le ha metido Corrección de color Nada mal Mal Oh yeah Nada mal Nada mal Vale Este el traqueo Está mucho mejor Y la diferencia Ha sido 5 dólares Vale Ha metido Este flash Muy importante Antes no lo teníamos Y traqueado El robar coche Oye Pues este me gusta Este está muy bien Lo único Que le ha faltado Ha sido poner Los cuadraditos Esos que avanzan Pero Ostras De hecho Tiene gráficos Que yo ni siquiera Le había mandado No le he indicado Exactamente Cómo Insertar el texto Quería ver también Cómo lo hacía Cada uno de ellos Pero wow Este me ha flipado Lo único He hecho un poco de menos Las cuadrículas avanzando Pero también entiendo Que bueno Por lo que estamos pagando Tampoco vamos a tener aquí Un resultado clavado Al videojuego Esto realmente Es un efecto barato Barato Pero muy Muy bien terminado Me gusta un montón El tema de la cuadrícula Muy guapo Israel Vale Ahora vamos a pasar A lo más top Los que han salido Más caros No sé exactamente Cuánto dije Cuando lo grabé Pero con esto Si que he tenido Un poquito más de tira Y afloja Con el precio También Creo que más o menos Se ha mantenido Pero ha subido Un poquitín No mucho Vamos a ver Primero El que costó 320 euros Vale What Espérate Este es el archivo final Vale Se supone Se supone que el momento En el que entra la transición Es aquí Pum Debería ser aquí Pero se tira Dos segundos más Vale Veo que él Si que le ha metido Ese flash Anda Ojito Ojito Con los cuadraditos Esto La matriz Que fue como le llamé Creo Ha recreado hasta Lo de ahí atrás Chaval Vale Este quizá no es exactamente Como en el videojuego Vale Este si que es verdad Que le ha dado más Su toque Pero me gusta que Esta animación De los cuadraditos No la había hecho nadie Los demás simplemente Bueno Algunos ni la han hecho Y otros se han animado A iluminarlo Pero me gusta también Que tenga esta rotación Luego aquí quizá Hay demasiado azul Pero bueno No está mal Y el traqueo de este Está perfecto Vale Y ahora ya Si que si Vamos a ver El último Que no se tampoco Cuanto dije que costó Pero ha terminado costando 450 euros Mucho Mucho dinero Pero Vamos a ver Si ha merecido la pena Este lo había hecho Z Productions LOL ¿Qué cojones? Esto es verdad Ostras Es O sea Si es que es igual Un momento Yo creo que Le ha quedado O sea Estéticamente Me gusta hasta más El efecto Que el juego original Y no lo estoy exagerando Y no lo estoy exagerando Mirad la referencia Está bien Esa animación Me gusta un montón Esta era la idea original Pero mirad lo que ha hecho él Los cuadras y tal Igual que en el juego La cuadrícula también Pero me gusta un montón Esta aberración cromática Para Y bueno Y este Este trazado Este outline Que le ha hecho al coche También Hace que destaque Por encima de lo demás Este sí que me da La sensación De que se ha parado el tiempo Los otros quizá no tanto Oye Pero este está muy bien O sea Sinceramente Y os prometo Que no lo estoy exagerando Está hasta mejor Que la referencia También es verdad Que ha costado 450 euros ¿Vale? Recuerdo que Z Productions Que de hecho Es un grupo No era un solo artista Me comentó que eran 3 Trabajando en este efecto 3 personas Lo entregó en una sola mañana Yo se lo envié por la noche Y al día siguiente Por la tarde Ya lo tenía listo en el correo Y eso también es algo A valorar De hecho Todos los demás también Por lo general Han tardado menos De lo que Que marcaba Y eso es otra cosa También a tener en cuenta Os puede sacar De un marrón Muy grande esto Voy a verlo otra vez Bueno pues la verdad Que me ha parecido Muy curioso Los resultados Que hemos obtenido Y teniendo en cuenta También la velocidad Con la que lo han hecho Y bueno espero que este vídeo Haya parecido interesante Tenéis enlace A todas las cosas De interés En la descripción A estos artistas A la página de Fiverr Por si os queréis descargar Os queréis ¿Descargar? Os queréis registrar En la página Para usarla Y también os recomiendo Que si queréis sacaros Unos dinerillos Podéis publicar ahí También vuestros servicios Y empezar a trabajar Como artista en Fiverr Y como siempre Un abrazo muy grande Y a seguir creando Y como hoy estoy detrás De la mesa Y de la silla Me voy a acercar ¡Adiós hermoso! Pero es que el precio Que tú pagas Por un efecto Normalmente no son 90 euros Ni son 200 ¿Vale? Porque no es solo El tiempo Que le va a dedicar Este artista A hacerlo Sino todo el tiempo Que ha invertido En formarse Todo el dinero Que ha invertido En curso En un montonazo De cosas No estás pagando Solo por el ratito Que le echan a tu efecto Sino que estás pagando Por todo el tiempo Y todo lo que conlleva Saber esos conocimientos Y poder entregarte Un trabajo profesional Y lo que te va a aportar A ti también ¡Gracias! ¡Gracias!